Yo soy la reina de flor, Jamie viene con toda Ya no puedo dormir porque me la paso soñándote Y te adueñas de mi cuando me enloqueces besándome Porque te he vuelto una loca fijación Yo te soñé y te robó toda mi atención Cierro los ojos, me mata esta obsesión Y ya no puedo ni sacarte Te quedas en mí y ahora ya no sé qué hacer Y ya no quiero imaginar un bien que me tocas así Quiero ya el amanecer Porque tú eres mi obsesión, tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición Porque tú eres mi obsesión, tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición Me crecieron al inconsciente, te pienso frecuentemente Sé que estoy loca pero quiero tenerte Parece que tuviera miedo de perderte Y tampoco me las quiero dar de inocente Háblame si sos besito Dime cosas al oído despacito En mis sueños te visito Dime que tú quieres hacer lo mismo conmigo Y ya no puedo ni sacarte Te quedas en mí y ahora ya no sé qué hacer Y ya no quiero imaginar un bien que me tocas así Quiero ya el amanecer Porque tú eres mi obsesión, tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición Porque tú eres mi obsesión, tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición